Música Música Yo no estudio pa' aprender Ni pa' explotar en mi carrera Yo estudio pa' saber Cómo se gana la feria Le pelón y en telele Por brechas y carreteras Música Yo soy Natal de Morelia Y creador del mundo entero En las aguas de la sierra Y por eso me lo extranquero Paseándome con mis buenas Para eso quiero el dinero Música Me dicen en el carril Pero mi nombre es Roberto No soy mi otro apellido Perdónen Dios en mi cuento Soy un hombre precavido Que se las gasta en el viento Música Me gustan los vicios caros Y disfruten de la novedad La vida es fácil en el caldo Las soledades y bebidas Yo cambio de chica diario Poco repito comida Música 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 Donas y padre escritorio Y para hombre de oficina A mí me gusta el negocio A mí me gusta el negocio El cubrir la medicina Me dice el coyote mocho Cuidado con su cañina Música Yo no presumo de gallas Solamente me refiero A mí el que veremos caballos Y no se me arruga el cuero Pregunto y salo en Chihuahua Para quien te de Quintero Música Y no me asusta el peligro Lo impreso malo de valiente Cargúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgún Vamos a ir pagando los rebas Para arrancar a luz Música